¡Sian bienvenidos mis panas a un nuevo video! El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Baddream que parece estar cazando cómodamente Fekka. En esta área que es en las afueras de Org Fortress es fácil matar bots y voy a explicarles cómo. Es mediante la quest Machinery of War. A este NPC llamado Vartex en la entrada del castillo de Thais, antes de venir deben pedirle una misión y comprarle unos 44 Bricklayer Skits. También necesitará un anillo para hacerse invisible. Entonces convirtamos su cómoda junta Fekka en un verdadero mal sueño. Realmente no es nada complicado, solo deben reparar las estructuras alrededor y por cada estructura reparada iniciará un arruin de orcos. Pero también no Pit the menos lengo y a la recallo del ocos. Pero no todos los Jorkos hacen el trabajo correctamente, lo ideal es matar todo lo que no sea Orversack, que son quienes tienen mayor promedio de ataque y dan buenos combos. Gracias por ver el video. 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 Ya saben cómo pueden darle piso de manera tranquila y rápida. Espero les sea de utilidad. Un saludo para todos y muchísimas gracias por el apoyo. Si te gustó el video, apoya el canal con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima.